Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen una noche más por las personas enfermas de nuestra parroquia, de nuestro pueblo. A alguna persona que mañana tiene que intervenirse quirúrgicamente. Vamos a tenerlas presentes en esta noche. Vamos a tener también presentes de una manera especial a los jóvenes de nuestro pueblo. Mañana, ahora me decía el Padre José Antonio, que mañana iba a venir un grupo de chavales del Instituto con el profesor de religión. Pues vamos a tenerlos presentes a todos, los que están en el Instituto, pero también los que no están estudiando, están trabajando, para que la Virgen les ponga en el corazón el amor al pastorcito divino. Para que ella, que es maestra y madre de fe, les transmita, les dé la fe que ella tuvo para seguir siempre en el camino de la salvación, en el camino del cielo. Y pedimos al Señor, pedimos a la Virgen, por todas las intenciones que esta noche hemos traído aquí a la sala. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, espera, salveza, Dios te salve, a ti te amamos. Los despertados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. En este valle de lágrima, vea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos, misericordia, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Amamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. 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 Amén.